Templo Cristiano Aposento Alto Presentando los episodios de La Puerta de la Fe Ahora dejamos con ustedes a nuestros pastores Hola queridos amigos, los saluda el Pastor Rafael Hernández Servidora María Hernández Estamos aquí haciendo la grabación de esta introducción para este canal de YouTube Este medio que estaremos utilizando para continuar la programación de La Puerta de la Fe Y así quedarnos conectados con todos ustedes que por años han escuchado esta programación radial La cual ahora la estaremos transmitiendo de esta nueva forma, yo y mi esposa Y los invitamos a estar visitando este canal de YouTube que estaremos usando Para compartirles el mensaje de la palabra de Dios El consejo de la palabra de Dios Los saludamos, les recordamos que esta programación es del Ministerio Templo Cristiano Aposento Alto Y que usted puede visitarnos en nuestra página de internet La pastora nos da más información de eso Estamos en el www.posentoalto.net Y ahí es donde usted puede ir y conectarse con nosotros Amen, gloria a Dios Creo que tendremos un buen tiempo Será de mucha bendición para nosotros y tanto para ustedes Y de esta forma continuaremos ministrando y predicando el Evangelio de sus vidas En el nombre de Cristo Jesús Visítenos, estaremos poniendo pequeños segmentos Entre 10 y 15 minutos Para que ustedes los escuchen Cada día diferentes temas vamos a estar tocando Y vamos a estar hablando acerca de diferentes temas de la palabra de Dios Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Que el Señor les bendiga Hasta luego Hola queridos amigos Bienvenidos al canal de YouTube Gracias por acompañarnos Gracias por sintonizarnos hoy en este día Y hoy estaremos hablando acerca de qué es la fe Antes de continuar adelante Quiero introducir a mi amada esposa Bendiciones, gracias por conectarse con nosotros Al canal de YouTube Nos planteamos un tema acerca de la fe Esperamos que sea de bendición para sus vidas Amen Y hoy estaremos hablando acerca de qué es la fe Nuestro objetivo es ayudar a las personas a comprender, a entender Qué es la fe Y obvio, verdad, estamos hablando acerca de qué es la fe bíblica Pero antes de comprender qué es la fe bíblica Veamos qué es lo que no es la fe bíblica Porque muchas personas muchas veces tienen el concepto de que tienen fe O de que creen Pero realmente muchas veces no Esa clase de fe o esa forma de creer No está en línea con lo que la palabra de Dios dice So, ese es nuestro objetivo Ayudarlo a comprender Si la fe que usted dice tener Es una fe que está en línea con la palabra de Dios O, podemos ponerlo de esta forma Si es una fe bíblica Gloria a Dios, aleluya Que es lo que nosotros queremos, aleluya Transmitir o impartir en sus corazones En sus vidas Número uno Hay diferentes clases de fe No que la palabra de Dios hable de diferentes clases de fe Pero realmente, por ejemplo Vamos a ver lo que no es la fe bíblica Por ejemplo, es ahí la fe natural Toda persona de cierta forma tiene fe Por ejemplo, el ser humano, el hombre Creyeron que podían ir a la luna y fueron a la luna Otros creyeron que podían hacer el puente de San Francisco E hicieron el puente de San Francisco Eso es lo que yo llamo la fe natural Querido Radio Escucha Otros tienen su propia versión de la fe Respecto a sus denominaciones o a sus religiones Ellos se llaman a sí mismos creyentes Porque pertenecen a alguna denominación o alguna religión Y entonces ellos asumen que eso es fe Entonces esa es la propia versión de su fe De la fe de ellos Pero la fe de la cual nosotros queremos hablarle hoy Es acerca de la fe bíblica Que usted y yo podamos comprender claramente Lo que es la fe Y lo que es creer bíblicamente Hay muchas personas que están totalmente convencidas Que son hombres y que son mujeres de fe Simple y sencillamente Porque pertenecen a alguna denominación Porque pertenecen a alguna religión Pero la fe bíblica no es una denominación La fe bíblica no es una religión Y es por eso que nosotros queremos Compartir esta palabra con ustedes Gloria a Dios y Aleluya En este día en el nombre de Jesús Y voy a pedir a mi esposa si nos lee En Romanos capítulo 10 Ahí por el versículo 17 Vamos a ver ahí la palabra de Dios Nos dice como viene la fe Entonces lo que vamos a ver aquí Es que vamos a definir lo que es la fe Y lo que es la fe bíblica Es impresionante Como tanta gente Miles, miles y millones de personas Aún personas que dicen A ser cristianos O dicen llamarse cristianos a sí mismos Están convencidos Completamente convencidos De que creen Pero cuando ellos Aleluya Miden ese creer Conforme lo que dice la palabra de Dios Muchas veces nos damos cuenta Que nuestra forma de creer Está muy, muy, muy distanciado Está muy lejos De lo que realmente La palabra de Dios dice ¿Qué es lo que eso significa? Simple y sencillamente De que la definición de la fe Para esas personas Es una religión O es una denominación O es algún Este Idea o pensamiento humano Querido, la escucha Pero lo que vamos a ver hoy Aleluya Vamos a ver lo que es la fe Y lo que es la fe Bíblica Querido, la escucha La fe Bíblica So La fe Antes de ir más adelante Antes de ir aquí a A Romanos capítulo 10 Versículo 17 Gloria a Dios Aleluya Quiero Dejarles saber Quiero poner en sus corazones La fe Bíblica La clase de fe de Dios No es una denominación La fe bíblica La clase de fe de Dios No es una religión La fe No pertenece A una denominación Querido reescucha Una denominación No ha dado a luz O no ha originado La clase de fe Bíblica La palabra de Dios Dice Que Jesucristo Es el autor Y el consumador De nuestra fe O de la fe Gloria a Dios Aleluya De la fe bíblica So la fe Bíblica La fe divina No tuvo No tuvo su origen Ni tiene su origen En alguna denominación O en alguna Religión Querido reescucha La Biblia Nos dice muy claramente Que Jesucristo Es el autor De la fe Y que Jesucristo Es el consumador De nuestra fe Gloria a Dios A través de la palabra De Dios Vamos a ver Gloria a Dios Aleluya Lo que es La fe Bíblica Querido reescucha Fe Que es la fe O de otra forma Nosotros Lo expresamos Muchas veces Y decimos Cuando le preguntamos A una persona ¿Cree usted? Muchas veces Dicimos ¿Es usted Creyente? Muchas veces Y las personas Dicen Si Yo soy creyente Yo no creo Como usted cree Pero Yo soy creyente Querido Querido amigo Cuando nosotros Somos Creyentes Aleluya De la fe Bíblica Entonces Debemos de Creer lo mismo ¿Por qué? Vamos Es lo que vamos A ver Aleluya A través de la Palabra de Dios Vamos a ver ¿Qué es? Lo que produce Esa clase De fe Bíblica Entonces Jesús Es el autor Y el consumador De la fe Y Jesús Jesús es la palabra Sobemos Aquí En Romanos Capítulo 10 Versículo 17 Mi esposa Gloria a Dios Aleluya Nos lo va A leer Y vamos A ver ¿Qué es lo que La palabra de Dios Dice aquí Acerca de la fe? Luego vamos A ir a ver Otra escritura En Efesios Capítulo 4 Versículo 4 Donde la palabra De Dios Claramente Nos dice Que hay Solamente Una fe Querido Rey Escucha ¿Ha escuchado Usted La expresión De Diferentes Fes? Todos Son o Pertenecen A diferentes Fes Realmente No existe Tal cosa Bíblicamente No existe Tal cosa Como Diferentes Este Fe Lo que Cuando Las personas Expresan Eso Lo que Quieren Decir Es que Hay Diferentes Personas De diferentes Denominaciones O diferentes Creencias Es realmente Lo que Quieren Decir Pero por eso Queremos Ponernos Sus corazones Y juntos Entendamos Lo que Es Realmente La fe Entonces Número Uno La fe No es Una Denominación Número Dos La fe No es Una Religión Querido Rey Escucha Entonces Vamos a ver Romanos Capítulo 10 Versículo 17 Luego Veremos Efesios 4 4 La pastora Nos lo va a leer Aquí Dice la palabra De Dios Así que la fe Es por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Otra traducción Dice La fe Viene A causa Del oír El mensaje O la fe Viene Por el oír El mensaje Otra traducción Dice El resultado O el fruto De escuchar El mensaje Cuando se refiere Al mensaje Se refiere A la palabra De Dios El resultado O el fruto De escuchar El evangelio Dice aquí Que la fe Viene por El oír Querido Rey Escucha Vemos otra Escritura En Efesios Capítulo 4 Que aquí En un momento La pastora Nos lo va a leer Gloria a Dios Y aquí En esta escritura De Efesios Capítulo 4 Versículo 4 El cual Este Perdón Bueno Del versículo 4 Y versículo 5 Pastora Vamos a A escuchar Esta escritura Y continuamos Con el tema De hoy Que es La fe Dice la palabra De Dios Efesios 4 4 Un cuerpo Y un espíritu Como fuiste También llamados En una misma Esperanza De vuestra vocación Versículo 5 Un señor Una fe Un bautismo Un Dios Y padre De todos El cual Es sobre todos Y por todos Y en todos Note como dice La palabra De Dios En el versículo 5 Un señor No tenemos Varios señores No hay Diferentes señores Solamente hay Un señor Y es obvio Aquí Si usted es Conocedor De la palabra De Dios O estudioso De la palabra De Dios No le va a ser Difícil entender Que la escritura Aquí se está Refiriendo A nuestro señor Y salvador Jesucristo Gloria a Dios Entonces Podemos ver Aquí que dice Versículo 5 Un señor Refiriéndose A nuestro señor Y salvador Jesucristo De Nazaret Luego continúa Diciendo Una fe Se da cuenta No hay Diferentes Fes A lo que me refiero Con esto Es Acerca de lo que Las personas Dicen Dicen Diferentes Fes Refiriéndose A diferentes Denominaciones O diferentes Religiones Es por eso Que le digo Que la fe Hablando de la fe Bíblica No es Una Denominación La fe Bíblica No es Una Religión La fe Bíblica Simple Y sencillamente Es El producto El fruto Gloria a Dios Aleluya O lo que La palabra De Dios Produce En el corazón Del hombre Querido rey Escucha La fe Bíblica La clase De fe De Dios Es Es la que Es producida En el corazón Del hombre En el espíritu Del ser humano Cuando este Ha escuchado El evangelio Del reino De los cielos Gloria a Dios Aleluya Y lo ha recibido Con todo Su corazón Querido rey Escucha So La fe Gloria a Dios Aleluya Bíblica Es Querido rey Escucha Lo que la palabra De Dios Dice Sabe usted Que hay muchas Personas Discúlpenme Por estar diciendo Constantemente Radio Escucha Porque Estuvimos en la Programación Radial Por años Y estamos Es lo que Nos Por esa La razón Que tenemos Que desacostumbrarnos Desconectarnos De la programación De radio Entonces lo que Ahora tenemos Que decir Es Televidentes O aquellos Que están Viendo Esta Programación Por este Medio Entonces Continuamos La Acerca De que Es la Fe Querido rey Escucha Si Muchas Personas Decía Que muchas Personas Son más Fieles A sus Denominaciones Que a lo Que la Palabra De Dios Dice Muchas Personas Creen Que son Creyentes Porque pertenecen A una Denominación Y cuando Estas Estas Personas Encuentran Que lo Que lo Que sus Denominaciones Dicen O enseñan Realmente No Tienen Tienen Nada Que ver Con Lo Que la Palabra De Dios Dice Muchas Veces Esas Personas Son más Fieles A sus Denominaciones Que la Palabra De Dios La Fe Bíblica Querido rey Escucha Es Es Esta Gloria Dios Aleluya Si usted Es Un Creyente Y usted Dice Ser O usted Dice Tener La Clase De Fe De Dios O usted Dice Ser Un Creyente Aleluya Del Evangelio Entonces La Fe Bíblica Es Esta Aleluya Una Vez Que Sé Lo Que Dice La Palabra De Dios Eso Es Lo Que Hago Eso Es Lo Que Practico Lo Que La Palabra De Dios Dice Entonces Vemos Que La Palabra De Dios Dice Que Hay Un Señor Y Que Hay Una Fe Querido Re Escucha Un Aquí Gloria Dios Aleluya Habla De Un Bautismo Y De Un Padre Otros Temas En Los Cuales No Nos Queremos Meter En Esta Mañana Sintonícenos Conéctese Con Nosotros El Día De Mañana Continuaremos Hablando Acerca De Este Tema Y Veremos Un Poquito Más Acerca De Lo Que La Palabra De Dios Dice Acerca De Lo Que Es La Fe Estaremos Viendo Que Es Solamente Por Medio De Esta Fe De La Fe Bíblica De La Clase De Fe De Dios Que Nosotros Podemos Ser Justificados Delante De Dios No A Través De La Fe De Su Denominación No A Través De La Fe De Su religión O A Través De Su Propia Versión De La Fe Es Que Venimos A Ser Justificados Delante Dios Solo Podemos Ser Justificados Por Medio De Una Fe Y Es Por Medio De La Fe Que Produce El Evangelio De Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo ¿Verdad Pastora? Quiere añadir Algo Más Pastora Gloria Y ¿Cuántas Veces Nosotros Decíamos Creer ¿Verdad? Pensábamos Que Creíamos Pensábamos Que Éramos Creyentes Y Decíamos Creer Decíamos En Nuestro Corazón Pensábamos Que Estábamos Bien Y Decíamos Creer En Dios Decíamos Creer En La Palabra De Dios Pero Luego Al Momento Decíamos Creer En Dios Y Luego Íbamos Y Vivíamos Como Si No Creíamos En Dios A veces Es Ese Problema Con La Gente Con Las Personas El Más Del 90% De La Humanidad Si Usted Les Pregunta ¿Crees En Dios? Las Personas Dicen Si Si Creo En Dios Pero Viven Como Si No Creesen En Dios Hay Personas Que Dicen Las Preguntas ¿Crees En Lo Que La Palabra De Biblia Dice Hay Otras Personas Que Le Dicen ¿Crees En El Evangelio? Y Estas Personas Si Yo Creo En Todo Lo Que La Biblia Dice Pero Yo Tengo Ellos Dicen Pero Es Que Yo Pienso Así Y Yo Pienso Asá ¿Se Da Cuenta Cuán Grande Es Nuestro Error Al Tener Nuestra Propia Idea Nuestra Propia Versión De Lo Que Estaremos Transmitiendo Y Entonces Podrá Usted Juntamente Con Nosotros Ver Lo Que Realmente Es La Fe La Fe Bíblica La Fe Que Nos Justifica Delante De Dios Gracias